Adiós cariño mío Y a la izquierda giras de tú Te amo nunca yo, te olvidaré Pero antes de que pueda formar palabras que En nuestros corazones se mueren la lluvia De pétalos que divide nuestro amor Melodía resonando suavemente Sé que dentro de ti hay tantas cosas que buscar Rosa claro, profundo, profundo Adiós definitivo Me dije pensando solo en ti Me siento tan solo Qué triste fue esta decisión No te sientas mal Seguro que todo saldrá bien Pero al no creerlo de verdad Fue el punto final para nosotros Lágrimas que fluyen ya Como la lluvia al caer Marcan poco a poco mis mejillas Me tocaste sin dudar Con tu mano en su peque Nos veremos de nuevo algún día El sol comienza a salir Tu risa lo hace brillar Cuando te veo llorar La noche se hace oscura Tu forma de sonreír Cuando dices soy feliz Sé que te ocultas Y escondes tu llanto No hay nada que pueda hacer Ni nada que pueda decir Es obvio que aún yo soy demasiado joven Si algo pudiera ser Cualquier cosa no lo sé Pero me faltan fuerzas Quisiera ser fuerte Un cielo rosa claro Por favor borra esa parte Cuando nos separamos No lo quiero revivir Ocúrtalo La lluvia de pétalos Que divide nuestro amor Triste historia va flotando suavemente Sé que muy pronto verás Nuestra distancia al andar Este tiempo no para, no para Esta vez entiendo bien Que ese día ya llegó Este cielo yo sé bien Que esperanza me dará Este amor es profundo, profundo Un adiós tan profundo, profundo